En la oscura noche, un hombre corre, en su desgracia huye de mi, Dios se testigo, que no se dé, hasta volverlo a ver, hasta volverlo a ver, su senda es la oscuridad, yo sigo la del Señor, aquellos que elijan el rumbo a seguir, recompensa tendrán, pero si caen como Lucifer, en llamas arderán. Ay, tantas estrellas, son incontables, llenan la noche con orden y luz, son sentinelas, y su misión, es la noche cuidar, es la noche cuidar, sabrán guardar su lugar, su causa y su razón, y su destino sabrán encontrar, siempre sin condición, pero si caen como Lucifer, en llamas arderán, y así ha de ser, así está escrito, en el libro del Señor, todo aquel que elija el mal, lo pagará. Permíteme Dios, volver a encontrarlo, cumplir con mi honor, no descansaré, lo juro Señor, cumpliré mi misión. Amén. Amén.